Los deportes en ORT Noticias 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 y con esto evitar pagar la multa que para los últimos tres del cociente tendrán que sufragar, tendrán que liquidar para esta multa que es parte del reglamento. Un millón el último de la porcentual, luego 750 el penúltimo y 500 mil pesos el antepenúltimo. Hoy partido a las 21 horas con 5 minutos, más temprano en el Tlauicol, Tlaxcala contra Mineros y Teme Fútbol Club contra Los Dorados de Sinaloa. Hasta aquí los deportes, 8 con 32, momento de regresar contigo Claudia para seguir con más de Rete Noticias, te deseo un excelente día. Excelente día para ti también José Vélez Azad, bueno pues ahí lo tiene con la información deportiva.